A Pepe Bainat, Bolsas y Futuros. Pepe, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, pendientes del mercado en una jornada sin catalizadores, pendientes, me imagino, de bancos centrales, de datos macroeconómicos que iremos conociendo a lo largo de la semana con ligeras correcciones con los índices, como digo todo el rato, cerca de máximos. Máximos. Bueno, pues sí, la verdad es que ahí estamos, ¿no? Con los índices muy fuertes de momento en zona de máximos, tanto el Nasdaq como el Eurostock, el IBEX, el SP500. Y bueno, pues lo que tenemos que ver es si eso continúa o empieza un poco la época estival, ¿no? Que es un poco las dudas que tenemos. Podría ser que de cara a verano, pues que empecemos a tener una especie de consolidación un poco más larga de todo este movimiento que hemos tenido, ¿no? Entonces, bueno, yo no descarto que ya en junio empecemos a ver ciertos movimientos laterales y, bueno, esperemos ya a que vuelvan otra vez pues esos resultados empresariales y a partir de septiembre o ahí empezamos a ver otra vez ese último tirón de cara a fin de año. Pero bueno, yo creo que llevamos un año bastante bueno y ahora, pues, probablemente veamos un cierto parón por esa ausencia de catalizadores que hablábamos y, bueno, pero simplemente hay que adaptarse un poco a la situación, ¿no? Si antes era cuestión de comprar y mantener en la tendencia, pues a lo mejor ahora hay que jugar un poco con rangos, ¿no? Quizá, pues, comprar en la parte de 5.000 del SP para intentar vender en la zona de 5.250 o 5.300. Y un poco a lo mejor es lo que nos toca hacer en verano, vamos. Pues vamos a ir ya con las consultas y con las dudas de nuestros oyentes. Nos pregunta Juan desde Granada si crees que es un buen momento para fijarse en compañías del sector del petróleo. Yo me fijo, nos dice el oyente, por ejemplo, en ExxonMobil. ¿Qué piensa, Pepe, de esta compañía? Bueno, pues, teniendo en cuenta que el petróleo está en una situación de no tendencia que tiene movimientos más o menos a la alza y a la baja, pero sin realmente tener una tendencia clara alcista, pues lo normal es que las compañías del petróleo se comporten igual, ¿no? Han tenido todas un movimiento bastante fuerte, teniendo en cuenta que no dejan de ser empresas cíclicas que tienen este tipo de movimientos a la alza y a la baja, pero rara vez tienen subidas por encima de sus máximos históricos muy fuertes, pues lo normal es que acaben por seguir dando bandazos y ya veremos. Yo no creo que sea un sector como para invertir en el medio plazo. Quizás sí jugar con rangos, ¿no? Lo que estábamos hablando antes y ahora, pues, este ExxonMobil ha bajado a la zona de 95, ha subido por encima de 120, bueno, pues si baja otra vez a la zona de 100 a lo mejor, pues se puede tomar alguna posición para sacarle de 100 a 115 a lo mejor, buscar un poco esos rangos, ¿no? Pero realmente no me parece un sector como para tener inversiones para el medio plazo. Muy bien, pues tenemos una llamada. Ya vamos a saludar a Teresa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues, mire, yo le quería preguntar por Intel a ver qué previsiones piensan que puede tener. Lo compré a 35 y parece que lleva una temporada muy grande sin subir. Y también le quería preguntar por ARM, que ha empezado a subir ahora y quería saber si piensa que va a seguir subiendo hasta los máximos que tuvo hace tiempo. Muy bien, Teresa, pues vamos con ellas. Muchísimas gracias por su participación. Buenas noches. Gracias, buenas tardes. Pues tenemos Intel con tíker INTC. Vale, pues Intel lo tengo ahora mismo aquí en pantalla. Bien, Intel está en una situación un tanto especial, ¿no? Porque es un valor bajista, es un valor que lleva pues desde la zona de 68 por ahí a principio de 2020, pues no ha sido capaz de hacerlo demasiado bien. De hecho, lo que aquí tuvo fue un rebote justo hasta donde tenía que rebotar, es decir, que si le ponemos un Fibonacci vemos que realmente desde la zona de mínimos saltó al alza y llegó a la zona casi de 61,8 por ciento de toda la bajada, lo cual no deja de ser un rebote y que el hecho de que desde ahí vuelva a caer pues demuestra debilidad, ¿no? Bueno, nuestro oyente la tiene comprado a 35, yo creo que es probable que le deje, le de la posibilidad de salirse sin pérdidas, ¿no? Podría volver a la zona de la media 200 que está por 38. Es un valor que desde esta zona sí que podría intentar hacer una especie de suelo, más que nada porque ya ha tenido dos gaps bajistas, uno que vemos aquí y otro por aquí y a partir de ahí cuando da señales alcistas después de dos gaps suele hacerlo bien. Ahora, ¿qué pasa? Que ha tenido un primer arranque, no ha podido y ahora parece que quiere volver a intentarlo. De momento en un muy muy corto plazo debería intentar superar esta vela negra, en la zona de 31,57 tiene los máximos, hoy ha marcado 31,37, bueno pues todo lo que sea superar la zona de 31,60 sería una buena noticia de corto plazo y probablemente intente buscar la zona de la media 38 y a partir de ahí le puede costar, ¿no? Como estamos en una época igual de rangos, pues yo creo que si llegara a esa zona no estaría mal salirse y esperarse y buscar otra opción. El segundo valor que ha dicho, me había parecido AMD pero no es AMD, ¿verdad? No, ARM, ARM, con ticker, ARM. ARM, vale, vale. ARM, vale, ARM es americana o como porque yo tengo aquí una ARM holding pero esta es de Londres, no sé si estamos hablando de esta. Es británica pero también cotiza en el Nasdaq. Ah, vale, ah, vale, tiene un, vale, 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 aquí lo tengo, vale, creo que es esta aquí, vale, vale, ok. Vale, pues la ARM que tengo yo en pantalla, que es la americana, ha tenido un arranque muy muy fuerte, ha superado máximos históricos con un gap muy fuerte, un gap que normalmente se suele llamar un gap de escape y ahora está consolidando muy por arriba de ese escape, ¿no? Bueno, normalmente cuando un valor hace esto lo normal es que aguante estos mínimos que ha marcado en la zona de 65 pero si no los aguantara y cayera, podría ir a buscar otra vez la zona de máximos que rompió, ¿no? Sobre los 55 y medio. Así que bueno, es un valor que ahora mismo parece un tanto peligroso entrar porque está muy alejado de la media 200 pero que desde luego aquí ha tenido que pasar alguna muy buena noticia que puede tener continuidad. De momento, en el corto plazo, yo diría que un stop por debajo de 65 es lo adecuado. Si perdía esos niveles, esperarlo a la zona de 55, pero si sigue subiendo, pues se puede mantener este valor, claro. Mira, vamos a continuar con una duda que nos mandan a través de WhatsApp. Dicen, buenas tardes y enhorabuena por el programa. He entrado esta tarde en Ulta Beauty a jugármelo un poco por los resultados y porque parece que ha tocado suelo. ¿Dónde me diría, Pepe, de poner stop loss? Muchas gracias. Ulta Beauty que tiene de ticker ULTA. Sí. Vale, bueno, pues dice que ha entrado esperando los resultados a ver si hay suerte y el mercado los cotiza favorablemente. Bueno, yo es una estrategia que no me gusta en general, ¿no? Es decir, que entrar justo antes de los resultados puede ser un arma de doble filo porque puede ser que salga la cosa muy bien o que salga la cosa muy mal. De hecho, no significa que ante resultados buenos suba la cotización, ni siquiera que ante resultados malos baje la cotización. Al final, los resultados tienen mucho que ver con cómo se lo toma el mercado. ¿Qué pasa? Que el movimiento que haya tenido antes de los resultados muchas veces nos da alguna pista, aunque no siempre, ¿no? El hecho de que haya habido esta debilidad justo antes de los resultados y que, bueno, esté por debajo de la media de 200 y que tenga pendiente negativa, normalmente no es una buena noticia. Es verdad que este valor últimamente está muy inestable, está teniendo mucha volatilidad y desde esta zona tiene un soporte aquí bastante importante en la zona de 370. De hecho, aquí supuso zona de máximos, aquí más o menos aguanto como soporte y aquí también, ¿no? Estamos en 381. Bueno, si lo tiene comprado, yo le diría que el día de los resultados, pues si ve que empieza a cotizar por debajo de 370, que vaya con mucho cuidado, ¿no? La verdad es que yo creo que me saldría. Otra cosa es que salga por debajo de 370 y luego lo recupere con fuerza y cierre en los máximos del día. Entonces sí que sería una señal de compra, pero es el nivel un poco clave, ¿no? La clave está el día que salgan los resultados tiene que cerrar por encima de esos 370. Si cerrara por debajo sería una señal muy negativa y yo asumiría que ha salido mal la apuesta y me saldría del valor. A partir de ahí, bueno, pues es un valor que evidentemente lo está haciendo muy bien de medio-largo plazo, todo esto podría ser una gran consolidación y los resultados podrían salir buenos también. Yo soy más partidario de esperar a que salgan los resultados y actuar en consecuencia dependiendo de la fortaleza del valor justo después de esos resultados. Mira, nos dicen precio de compra para Carvana del Russell y Stop Loss. Carvana con tíker C de casa, V de Valencia, NA. Vale, pues aquí tenemos a Carvana. Bien, Carvana es un valor que lo ha empezado a hacer muy bien, pero que ahora está empezando a tener sus primeras dudas, ¿no? Vemos que es un valor que había caído mucho. A mí estos valores que han caído mucho me suelen dar un poco de miedo porque ocurre muchas veces que después de una caída de 378 como marcó en la zona de máximos hasta, bueno, pues niveles muy, muy bajos, ¿no? Estamos hablando de niveles de 4, ¿no? O sea, un valor cuando baja de 378 a 4 es una señal normalmente muy, 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 muy fea. Algo muy malo está pasando dentro de la compañía. Es verdad que hay veces que aún así luego remontan y lo hacen bien, pero lo normal es que tenga, pues eso, ¿no? Amagos alcistas, pero que en algún momento vuelva a caer con mucha fuerza. Así que, bueno, de momento lleva una sucesión de máximos y mínimos crecientes. En teoría se puede mantener hasta que no perdiera este nivel en la zona de los 68, muy alejado donde está ahora, pero yo el hecho de que haya salido con este gap alcista, que haya mantenido aquí una consolidación y a partir de ahí haya perdido los mínimos de esta consolidación en los 111,5, que de hecho se ha perdido hoy, claramente, me da, pues, mala espina. Lo normal es que continúe la corrección. Más bien parece, lo que parece es que aquí ha habido una especie de zona de distribución, que aquí se han vendido muchas acciones y a partir de aquí, pues, la van a dejar caer. Tiene toda la pinta. De momento, perdiendo esos niveles, yo me saldría y no entraría a menos que recuperara de nuevo, pues, los máximos de ayer mismo en la zona de 112,8. Es decir, para mí ya me ha dado una señal negativa. La siguiente señal negativa sería perder esta zona de soporte, los 94, pero yo sinceramente no me esperaría ahí. Yo creo que me saldría porque realmente el siguiente soporte de verdad importante está muy alejado en los 68,5 y después de subidas tan fuertes, en cuanto pierde los primeros soportes, no me gusta nada. Pues, mira, vamos con más dudas de nuestros oyentes. Tenemos a Luis. Dice que nos escribe desde Vitoria y nos pregunta por SPS Commerce. ¿Dónde ve el suelo en la analista? Gracias. Vale. ¿Sabes el tíker? SPS, sí, mira, SPSC. Vale. SP de Pamplona, SC de Castellón, ¿no? Ah, sí, aquí lo tengo. SPS Commerce. Vale, vale, sí, lo tengo, lo tengo. Vale, pues aquí lo tenemos en pantalla. Es un valor que lleva un tiempo en zona de máximos, pero vemos que cada vez que arranca, pues enseguida vuelve a caer, ¿no? Entonces, bueno, podríamos estar pensando que cabe la posibilidad de que estemos en una zona de techo, aunque todavía lo tiene que confirmar. De momento, lo que tiene es que superó la zona de 174, aquí lo superó y lo volvió a perder, lo volvió a superar y lo volvió a perder. Eso es una señal ya de una cierta debilidad relativa, pero vamos a ver cómo se comporta finalmente frente a esta resistencia, ¿no? La zona de los 196, podríamos decir un poco los 200 como número redondo, ¿no? Yo creo que la clave va a estar en que veamos un nuevo cierre por encima de la zona de 200. Si vemos cierres por encima de 200, podemos volver a confiar en SPS Commerce, pero si no, hay que ir con cuidado, ¿no? Porque tiene toda la pinta de seguir haciendo un lateral amplio, que ahora mismo, pues bueno, lo tenemos entre la zona de 160 y la zona de 200, que es bastante amplio, ¿no? Entonces, da la impresión de que podría continuar en ese lateral y solo una superación clara de la zona de 200 nos indicaría comprar para el medio plazo. Vamos con más dudas de nuestros oyentes. Nos dicen, buenas, ¿cómo ve la analista Biogen? Biogen, con tíker B de burro, I, I, B otra vez. Compradas a 230. Me has dicho B, I, B, ¿no? B, I, I, B. Ah, B, I, I, B. Biogen, vale, vale, aquí la tengo. ¿Compradas a qué precio, perdón, me has dicho? A 230. A 230, está a 217,30 ahora. Bueno, pues seguramente la compró en este último movimiento, este último tirón. Y bueno, pues vamos a ver, esto es un valor bajista, ¿no? Aparte de que tiene un gran lateral desde el año 2015, que no es capaz prácticamente de superar máximos. Demos un valor que no realmente, desde ese año, no ha vuelto a hacer máximos. Está en un mercado lateral, en el corto plazo tiene una tendencia bajista, en la que vemos que se aleja de la media de 200 y vuelve a acercarse, se aleja, se acerca, se aleja y se acerca. Y ahora mismo se ha acercado y justo ahí, en 230, es donde ha comprado nuestro oyente. Es decir, donde no hay que comprar. Porque precisamente cuando llega a la zona de la media de 200 es cuando puede empezar a caer. De hecho, aquí ya está dando señales de riesgo. Fijémonos, como aquí tenía una resistencia, en la zona de los 230 exactamente, lo superó y lo perdió, ¿no? Entonces, en el momento en el que ha perdido ya, pues esta zona, ¿no? Estos mínimos de la semana pasada, en los 225, empiezan a haber problemas y, de momento, tiene toda la pinta de seguir cayendo. A menos que veamos aquí un giro. Yo, es un valor que no tendría en cartera, la verdad, a menos que superar la zona de 235 con suficiente contundencia, porque a partir de ahí podríamos ver un giro. Pero ahora mismo, la verdad es que es un valor que solamente se puede comprar cuando se aleja bastante de la media de 200 con la intención de cerrar cuando se acerca. Mira, vamos con otro oyente. Dice, buenas, soy Luis. Tengo Amazon compradas a 188 dólares. Soportes y precio objetivo. Gracias. Bueno, pues este es otro valor que... La tienes, vale. Sí, sí, lo conozco. Este es otro valor que he comprado realmente en zona de máximos, 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 ¿no? Porque ha marcado un máximo de 190 para 188. ¿Qué pasa cuando compramos un valor en zona de máximos absolutos? Pues que es totalmente obligado a poner un stop. Porque si nos equivocamos, el error puede ser muy grande, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos es que Amazon ha hecho una especie de doble techo ahí en la zona entre 188 y 190, que, bueno, que solamente acabaría siendo una figura clara de doble techo si perdiera la zona de 167. Con lo cual, de momento, no es un doble techo. Es una resistencia que le está costando. Ahora mismo, es un valor que, técnicamente, si no pierde la zona de 167, es probable que se pase una larga temporada en un lateral entre los 167 y los 190. Y en algún momento, seguramente, de cara a fin de año, puede intentar atacar y superar los 190. Yo creo que si lo tuviera en cartera a 188, aprovecharía cualquier repunte para salirme e intentar comprarlo más abajo. Sobre todo en este verano, ¿no? Que pueden haber esos ciertos vaivenes. Solamente la superación de esta resistencia marcó un máximo intradía en 191,7, es decir, la superación de los 192 o un cierre por encima de 190, que nunca ha cerrado por encima de 190, sería el que me plantearía tomar posiciones para el medio-largo plazo. Pero si no, ya digo, mucho cuidado con comprar valores en máximos y no poner stops. Mira, tenemos por aquí otra consulta de un oyente que no nos dice cómo se llama, pero quiere saber tu opinión sobre... Ay, espérate que le he perdido. Taylor Morrison Home, con tíker TMHC. TMHC. Bueno, pues yo con este tíker me temo que no lo encuentro. A ver... T de Tarragona, M de Madrid, H y C de Castellón, ¿verdad? Ah, ya lo tengo. Vale, lo habría puesto mal. Vale, ya está. Vale, pues otro valor alcista. Otro valor que está en una zona lateral, que no sabemos si podría ser un techo de mercado o una continuidad alcista. Normalmente, cuando veamos esto, un valor que está en máximos históricos y aquí tiene una figura lateral con máximos y mínimos en esta zona, la mayoría de las veces es una situación de continuidad alcista, pero también puede llegar a ser un techo, ¿no? Entonces, lo que vemos es que tiene una resistencia que ha dibujado ahora en la zona de 62,5 y vemos que el soporte lo tiene en la zona de los 53,5. Lo normal es que dentro de esta zona sigan habiendo vaivenes más de cara a la época estival que vamos y solo si perdiera claramente la zona de 53,4 tendríamos que empezar a preocuparnos, ¿no? Porque entonces sí que estaríamos ante una especie de doble techo. Por arriba, esperamos a ver si supera la zona de 63, lo que sería muy positivo y muy alcista, pero parece que lo más probable es que continúe dentro de este rango y lo que diría yo que hay que hacer aquí es aprovechar el rango. Si las tiene compradas y se acerca a la parte alta, salirse y si se quiere, cuando vuelva a la parte baja, pues volver a entrar. Más cosas, mira Pepe, nos dice otro oyente. Buenas noches, Visión Global. ¿Qué le pasa a Paypal que no acaba de remontar? Estoy dentro a 60 dólares. Gracias. Bueno, querrá decir qué le pasa a Paypal desde hace tres años, ¿no? Porque no es que no acabe de remontar, es que está hundido en la miseria desde hace tres años. Es un valor que llegó a cotizar en 2021, estamos en 2024, a 310 dólares. Y ahora lo tenemos a 61 y está ahí luchando con salir de esta zona de mínimos, ¿no? Bueno, al final cuando un valor tiene este tipo de caídas, ¿no? Que pierde todo lo ganado en el impulso anterior de esta manera, le cuesta mucho arrancar. Entonces no es un valor que de repente desde esta zona pensemos que vaya a subir, subir, subir y volver otra vez a los 300. Vamos, yo creo que es muy difícil. Lo más probable en esta zona es que tenga estas cosas, ¿no? Subidas ahí que parece que vaya a hacer algo y vuelve a caer. Subidas que parece algo importante, vuelve a caer. Subida vuelve a caer, subida vuelve a caer. De momento lo único que vemos positivo es que está intentando la media de 200 de momento perder su tendencia bajista. Parece que ya quiere ponerse lateral, con lo cual si ahora superar a la zona de 70 o, bueno, un cierre ya por encima de 68, igual nos podría valer. Entonces podríamos tener un giro y un rebote más importante que igual no sería un cambio de tendencia ya para largo, ¿no? Pero sería como el primer rebote que tuvo Intel, que lo hemos visto antes, que tuvo un primer rebote interesante y luego ya ha vuelto a caer con fuerza, ¿no? Entonces de momento podría pasar eso. Yo no es un valor que compraría para el medio plazo porque ahora mismo todavía no ha dado señales contundentes. Es un valor bajista y muy bajista. ¿Qué pasa con PayPal con la empresa? Pues algo está pasando, ¿no? Igual es que tiene mucha más competencia o algo le está pasando, pero su negocio, desde luego, seguro que se está viendo, pues, está bajando bastante. Porque el gráfico así nos lo dice, ¿no? Entonces, bueno, yo es un valor que si lo tiene comprado a 60 y me tiene un rebote a la zona de 65, 66 o por ahí, yo me saldría y buscaría una opción que sea alcista. Que no esté después de una caída muy fuerte y todavía bajista. Muy bien, pues mira, tenemos en este caso a José María que nos escribe desde Madrid, desde Alcalá de Nadez y te pregunta por Birkenstock Holding con tíker. A ver que lo he perdido. El tíker es BIRK de Kilo. Vamos a ver. BIRK de Kilo. ¿Y se llama cómo? Birkenstock. Pues este no lo tengo. Seguro que es eso, B de Barcelona, IRK de Kilo. B de Barcelona, I latina, B de Barcelona, I latina, RK de Kilo. Pues, lamentándolo mucho. O sea, lleva cotizando poco, pero no muy poco, o sea. Pues no lo tengo en el Visual Chart, que lo tengo yo, que es donde lo... Y me has dicho que se llama la empresa, ¿cómo? Birkenstock. Es la compañía de... Con K, ¿no? De calzado. Con K de Kilo, eso es. Birkenstock. Pues si no lo encuentra aquí, es que no lo encuentra. Pues, si entiendolo mucho, no podemos analizarla porque no encuentro el gráfico. No lo tiene, la base de datos. No te preocupes. Pues mira, nos preguntan también por Cabot Corporation. Con tíker. A ver, esta es la encuentro. Esta es del sector químico. El tíker de Cabot Corporation es C de casa, B de Barcelona, T de Tarragona. Cabot Corporation. Sí. Este sí que lo he encontrado. Vale. Vale, pues es un valor que lleva un buen arranque. También. Y que cotiza en zona de máximos históricos. Con lo cual, probablemente, nuestro oyente esté en beneficios. Y ahora la única duda es si esto va a seguir subiendo. O si va a hacer una especie de proceso de distribución para empezar a caer y buscar la media de 200. De momento, la clave está aquí, en esta vela. Esta vela, cuando hay una vela de escape como esta, que sale con un gap, marca un máximo, un mínimo y luego sigue subiendo. Este mínimo es muy importante. Entonces, como lleva ya una subida muy fuerte, y encima este mínimo coincide con el máximo anterior, la zona de los 98,4 es clave. Ahora mismo están 100,94, es decir, un 2% más abajo. Yo pondría un stop ahí. Es decir, es un valor que puede seguir subiendo perfectamente, pero teniendo en cuenta que se ha alejado mucho de la media de 200, y que los valores tienden a alejarse y acercarse a la media, perfectamente podría volver a relajarse, volver a buscarlo. Entonces, claramente el stop estaría en la zona de 98,4. Se puede esperar a que cierre por debajo o directamente póneselo en 97,90. Pero, de momento, no ha dado señales de giro, pero podría darlas. Entonces, a estas posiciones ganadoras hay que protegerlas siempre con un stop, creo yo. Una última. Vamos con un clásico. Nos preguntan por McDonald's. Soportes y resistencias. Pues sí, un clásico. McDonald's. Aquí lo tenemos. MCB. Sí. Bueno, pues McDonald's es un clásico que lleva una buena caída. Desde los máximos de la zona de 300, ya lo tenemos en 253. Y bueno, pues es un valor que sí que es verdad que poco a poco siempre va ganando altura. Es verdad que últimamente le vemos bastante volátil, ¿no? Con caídas y subidas más o menos fuertes. Y que es uno de estos valores que normalmente cuando tiene una caída fuerte suele acabar por rebotar muy bien. Y ahora tiene una caída bastante fuerte. Técnicamente nos ha dado la impresión de hacer un techo infranqueable en la zona de 300. Y ahora, pues claramente tiene un soporte un poquito por debajo donde está, ¿no? En la zona de los 245. Bueno, no parece que de momento sea un valor que vaya a seguir creciendo y haciéndolo bien. Pero es verdad que podría perfectamente entre los 245 y 300 seguir dando bandazos durante todo este verano, ¿no? Y está en la parte baja. Entonces se puede arriesgar y poner alguna compra por aquí. Y solo en el caso de que haya un cierre en la zona por debajo de 245, pues a lo mejor olvidarse y cerrar posiciones. Pero ya veo, lo veo más un valor para aprovechar rangos y para que después de caídas fuertes aprovechar y buscar el rebote que de momento para mantener en el medio o largo plazo. Y ahora ya vamos a terminar con un valor en el que tú te estés fijando. Vale, pues yo estoy fijándome en dos valores. Uno es AirBnB, que bueno, pues una empresa turística que bueno, lo que ha hecho ha sido apoyarse en la media a 200, ¿no? Después de los resultados que no fueron malos, se lo tomó mal el mercado, cayó a la media de 200 y desde ahí hemos visto una señal de giro, que es esta vuelta que estamos viendo ahora. Y me da la impresión de que es un valor que se puede tomar posiciones con un stop por debajo de la zona de 140, ¿no? Que podría un stop de cierre. Pero claro, tenemos un stop muy cerca, eso es lo bueno, ¿no? Buscar valores que podemos perder poco y si lo hace bien podemos tener buenos beneficios. Y luego, bueno, pues me quedaría con Micron. Micron es un valor que hoy está superando máximos históricos en un ambiente muy negativo. Bueno, muy negativo, negativo en general. Y bueno, además recupera esta vela negra de hace dos días, del viernes, que marcó un máximo de 131,95, supera los 132. Y bueno, ahora mismo en Micron nadie está perdiendo dinero. Con lo cual, pues bueno, lo más normal es que esta euforia continúe y que siga haciéndolo bien. Así que me quedo con estas dos. Pues con esas dos compañeras nos vamos a quedar con Airbnb, con Micron. Micron nos quedamos esta tarde. Pepe Bainat, Bolsas y Futuros, un placer compartir contigo esta tarde de consultorio. Hasta pronto y un abrazo. Hasta pronto, el placer es todo mío.